Distinguido Presidente, a nombre de la República de Cuba le hacemos llegar nuestra felicitación por su elección para presidir esta conferencia y el agradecimiento a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y de la ciudad de Dubái por la hospitalidad con que nos han recibido. Señor Presidente, distinguidos delegados, Cuba se encuentra inmersa en la actualización de su modelo económico que tiene como propósito lograr un sistema productivo eficiente y sostenible donde las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un sector estratégico para la nación y una prioridad para el Estado cubano. En febrero del 2017, el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó la política de informatización y de ciberseguridad, reconociendo ambos procesos como esenciales para el desarrollo y la seguridad nacional, respectivamente. La Agenda Conectar 2020 ha contribuido en Cuba al avance al acceso a las telecomunicaciones y a las TIC, aún con las limitaciones económicas que sufre nuestro país. En los últimos cinco años, se ha priorizado el incremento de las capacidades de infraestructura de telecomunicaciones, siendo palpable el desarrollo sostenible del acceso a la telefonía móvil, comercializando como promedio más de 600.000 líneas por año, alcanzando la cifra de más de 5,3 millones de suscriptores en el país. De igual forma, se prioriza el desarrollo de la conectividad de banda ancha en los principales sectores económicos y sociales, así como la ampliación de los servicios de acceso a Internet, con más de 1.700 centros de acceso público, reconociendo el concepto de compartir y no excluir a ningún ciudadano. Este esfuerzo es obstaculizado por el bloqueo económico, comercial y financiero que el Gobierno de los Estados Unidos impone contra Cuba, constituyendo hoy, como dijera nuestro presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el sistema de sanciones más abarcador y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno, y la principal limitación para el desarrollo de nuestro país. Adicionalmente a esta medida hostil, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha decidido convocar una fuerza de tarea de Internet dedicada a subvertir el orden interno en Cuba, acto que viola de forma fragante la soberanía de nuestro país. La delegación de Cuba denuncia esta decisión y rechaza el intento de manipular Internet, lo que constituye una violación del derecho internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esta conferencia tiene lugar en momentos en que aumenta la preocupación mundial ante el creciente empleo encubierto e ilegal por individuos, organizaciones y Estados de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países, peligrosa modalidad que puede provocar conflictos internacionales. Estimados delegados e invitados, Cuba considera de alta prioridad promover el uso pacífico y legítimo de las tecnologías de la información, así como las múltiples oportunidades que ofrece el ciberespacio para el desarrollo y bienestar de la humanidad, y la necesidad de establecer un sistema de trabajo que permita prevenir, enfrentar y mitigar el uso nocivo de éste. En este sentido, la OIT tiene un importante rol que cumplir para lograr mancomunadamente el crecimiento y desarrollo sostenido de las TIC y facilitar el acceso universal, de modo que todos los ciudadanos participen en la sociedad de la información. Señor Presidente, en este noble empeño, la Unión Internacional de Telecomunicaciones podrá contar siempre con el apoyo y la colaboración de Cuba. Muchas gracias.